Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. La usucapio y la prescriptio longitemporis La usucapio era el modo de adquirir la propiedad por medio de la posesión continuada de una cosa durante un tiempo determinado por la ley. Mientras que la prescriptio longitemporis se refería a una especie de prescripción aplicada a los fondos provinciales. Estas dos formas de prescripción adquisitiva se fusionaron en el derecho justinianio convirtiéndose en una institución unitaria. Las fuentes definen la usucapio como la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado en la ley. Usucapio est adiectio, dominio per continuationem, posesionis temporis, lege definit. Oye, oye despacio cerebrito. De acuerdo, entonces comencemos por la raíz etimológica de la palabra. Usucapio proviene del latín usus, que significa uso, derecho de utilizar, o goce que alguien tiene sobre lo suyo. El verbo uti, que significa utilizar o servirse de. Y la raíz de capere, que significa capturar, tomar, apoderarse de algo o coger. Dicho esto último sin albur. La ley de las doce tablas ya mencionaba que el estado posesorio, el usus continuado durante dos años, cuando la cosa era inmueble, o de un año si se trataba de cualquier otra cosa, daba al poseedor los derechos de propiedad. En un principio, este modo de adquirir la propiedad estaba ligada a la garantía o auctoritas que el enajenante de una resmancipi, o sea, una cosa que requería de emancipatio, se veía obligado a prestar al adquiriente de buena fe, y que persistía hasta que por el transcurso del tiempo establecido, la propiedad de este último llegara a ser inatacable. La función principal de la usucapio era no dejar incierto el dominio por largo tiempo, en el supuesto de que dicha cosa haya sido vendida a non-dominio o sin las formalidades de la ley. Al ser un modo de adquirir del derecho civil, aquellos que no fueran ciudadanos quedaban excluidos de este derecho, y tampoco aplicaba para los bienes ubicados fuera de la península itálica. Además, que solamente el poseedor de buena fe es quien puede usucapir, pero la buena fe o creencia de que no se lesiona el derecho de nadie es algo subjetivo y en muchos casos cuestionable, así que era necesaria la justa causa para poder presumir la buena fe de la posesión. Pero en fin, con el paso del tiempo, se admitió la usucapio también para las res necmancipi, y para cualquier estado posesorio necesitado de protección jurídica, como era el caso de que el adquiriente hubiera recibido de quien no era propietario. Y a todo esto, ¿cuáles eran las justas causas para la usucapio? Pues, eran para empezar, las mismas que en la traditio, recordemos que eran el crédito, la compra, el pago, la donación y la dote, y se sumaban el abandono de la cosa, res de la lictae, el legado, cuando por algún defecto del legado no se hubiera adquirido la propiedad, la herencia, por decreto del pretor y cuando se tuviera alguna causa para poseer como si la cosa fuera suya, aunque, también aplicaba para las cosas que no eran abandonadas por su propietario ni eran res nulius, y por lo tanto, no se podía adquirir por ocupación. Hay muchos ejemplos de este último caso tan particular. ¿Como cuáles? Preferiría no extenderme mucho en este punto. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo ideas, no se me ocurre nada. ¿Contento? No. El punto es que era necesaria una justa causa para la posesión, ya que la simple detentación de la cosa no se puede convertir en posesión, y como la usucapio solo era para los ciudadanos romanos y sobre inmuebles ubicados en suelo itálico, para las provincias se configuró una forma de proteger la posesión continuada de inmuebles, a la cual se le llamó prescripción de largo tiempo, para scriptio longitemporis. Originalmente, la prescripción era un recurso defensivo para el poseedor de un terreno, con el fin de rechazar la acción del propietario. Esto beneficiaba no solo al poseedor ciudadano, sino también al peregrino que hubiera adquirido un fondo provincial. Antonio Caracaya extendió la prescripción a las cosas muebles, ya que los ciudadanos romanos también podían usucapir los muebles. Y esta extensión benefició sobre todo a los peregrinos, que no tenían el comercio y por lo tanto no podían adquirir por usucapio. La prescriptio longitemporis está sometida en principio a las mismas condiciones que la usucapio. Para invocarla es necesario haber poseído de buena fe y en virtud de una causa justa. La gran diferencia es el término, ya que este debía ser de 10 años entre presentes, esto era si ambos vivían en la misma provincia, o 20 años entre ausentes, que era cuando no vivían en la misma provincia, sin importar si se trataba de bienes muebles o inmuebles. A diferencia del usucapio, la prescriptio longitemporis no era un modo de adquirir la propiedad, sino un modo de defensa de la posesión. Por eso, si el poseedor llegaba a perder la posesión, no podía hacer uso de la reivindicatio, por no ser propietario según el derecho civil. Tanto la usucapio como la prescriptio longitemporis coexistieron en el periodo clásico, hasta que se extiende la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, y posteriormente se desaparece la distinción entre fondos itálicos y fondos provinciales. En el derecho justiniano, la usucapio para la adquisición de los bienes muebles se producía a los 3 años, y para bienes inmuebles se producía a los 10 años si ambas partes vivían en la misma provincia, o a los 20 si vivían en diferentes provincias, mientras que la prescriptio longitemporis era para la prescripción de los inmuebles y su estructura era la misma de la usucapio. Los requisitos necesarios para la usucapio y la prescriptio en el derecho justiniano eran res habilis, titulus, fides, posesio y tempus. Res habilis Se considera como res habilis todas las cosas que no estuvieran en los siguientes supuestos. Las res extracomercium, las cosas hurtadas, res furtivae, las sustraídas con violencia, diposesae, las cosas donadas a los magistrados en las provincias, los bienes del fisco, del príncipe y de las iglesias, los bienes dotables, las res mancipi enajenadas por la mujer sin la autoritas tutoris y todas aquellas cuya enajenación estuviera prohibida. Titulus Esto es la justa causa. El acto jurídico, válido en derecho que hubiera sido por sí mismo idóneo para adquirir la propiedad. Fides La buena fe El requisito subjetivo de la usucapio, la idea o la creencia honesta de que no se lesionan intereses jurídicos ajenos al entrar en posesión de una cosa. Posesio Obviamente, la posesión continuada de la cosa. En el caso de los herederos, pese a que el heredero comenzaba una nueva posesión, podía sumar al tiempo de su posesión el tiempo iniciado por el causante de la sucesión, o sea, el difunto. No vayan a creer que cuando se habla del causante, estamos hablando del que le haya dado piso al vato. Yo le dije a mi madre, ¿sabe qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. Tempus, el tiempo establecido por la ley para que la usucapio surtiera efecto. Y más o menos así estaba la cosa con estas dos instituciones del derecho romano. Con esto terminamos, nos vemos en la próxima.